En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer para aumentar el número de plantas de romero en tu casa por medio de esquejes y las vamos a cultivar en un mini invernáculo para que puedan crecer lo más rápido posible. Pero no solamente vamos a tener en cuenta el estado en el que se encuentra el tallo para enraizarlo, sino que también te voy a dar un par de consejos para que desde un inicio tus plantas de romero estén súper ramificadas. Y como todo este proceso de reproducción del romero por medio de gajos nos va a llevar un tiempo, es importante que no solamente busquemos el tallo ideal para enraizar, sino que también que esté bien ramificado porque esto nos va a permitir tener plantas bien grandes desde un inicio. Mirá la cantidad de ramas que tiene esta. Una, dos, tres, cuatro, cinco y mirá todas las que vienen por acá abajo. Entonces, si nos vamos a tomar este tiempo para hacer esta reproducción, te recomiendo elegir una que esté bien ramificada. Para elegir los tallos, y vamos a ver este. Toda esta parte que tenemos por acá está bien tierna y este es el crecimiento de la última temporada. En este caso no te voy a recomendar hacer los cortes para sacar gajos, porque si bien pueden llegar a enraizar, pero les va a costar un poquito más. Entonces, tenemos todas ramas muy jóvenes y la ramificación empieza por abajo. Pero como estas son todas las nuevas plantas que le estoy cultivando para flor, porque ya hace el aceite de romero a partir de todas estas plantas, las vamos a dejar para que sigan creciendo con todas estas nuevas ramificaciones. Y te voy a mostrar cómo hacer para seleccionar el gajo ideal en las que tengo acá atrás. Las plantas que dejo para sacar nuevos gajos, por lo general, estas no las cosecha flor para hacer el aceite. Entonces, lo que me preocupo es por tener un tallo que esté bien lignificado, como este que se ve acá. Y mira la cantidad de tallos laterales que tiene. Esto es a causa de todas las podas que le hago en las puntas, antes de empezar a hacer todos los esquejes de estas plantas. Al no tener toda la punta pical, la planta retoma el crecimiento por abajo, y es por eso que nos vamos a encontrar con plantas de este tipo, totalmente ramificadas, y son estas las ramas que uso para poder hacer todos los gajos. Nosotros podríamos usar una rama como esta que está acá, que casi ni tiene tallos laterales, pero el problema que vamos a tener es que la planta va a gastar mucha energía en sacar todas estas ramas, cuando nosotros podemos hacer toda esta ramificación antes de hacer los esquejes. Te quiero mostrar la diferencia acá. Fíjate, este tallo está totalmente lignificado. Este tallo es el que vamos a buscar, pero si después nos vamos más para arriba, estas son todas las plantas nuevas que estoy haciendo, fíjate cómo cambia de color. Ese cambio nos indica que toda la parte de arriba todavía no está lignificada, y le va a costar un poquito más empezar todo este proceso de enraizamiento. Entonces, el secreto es buscar estas ramas bien lignificadas, y que tengan muchas ramificaciones. Y vamos a empezar a cortar con esta que tengo. Aproximadamente voy a hacer unos esquejes de unos 10 a 15 centímetros. Antes de hacer el corte de la tijera, le paso el alcohol, más que nada para el corte que le va a quedar a la planta. Ahí en diagonal, así. Y un corte bien firme. Ahí está. Al tener este corte en diagonal, dejamos mayor cantidad de células expuestas, para que se produzca todo el enraizamiento. Si en este caso no me llego a quedar en diagonal, le vuelvo a hacer el corte de esta forma. Y la parte de la planta también le vuelvo a tirar un poquito del alcohol. Este es alcohol puro de canela, que abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que lo puedas hacer. Estos cortes que le voy haciendo, a su vez, me van a permitir que la planta siga sacando todos los brotes laterales, y aumentemos toda la ramificación. Y al cortar todos estos tallos, que están lignificados, y que a su vez tiene buena ramificación por arriba, nos va a permitir tener plantas con mucha mayor cantidad de hojas, y esto es gracias a que cada rama que estuvimos poniendo, tiene muchas ramificaciones. Este es uno de los mayores secretos, para lograr tener todas estas plantas de romero, bien grandes, una vez que hayan enraizado. Tengo estos tres tallos que acabé de cortar, los voy a dejar así, y después te explico cómo hacer para proceder con toda la parte inferior, y nos vamos a hacer un mini invernáculo, para poder empezar a cultivarlos. Vamos a usar una botella de agua, que está bien perforada por la base, tiene algunas perforaciones laterales, y después, la parte de arriba, que funciona como bisagra, para poder cerrarla. Muy importante, dejar esta tapa, para poder cerrar y abrirla, dependiendo cómo esté el clima. Si querés saber más, las condiciones que hay que tener en cuenta, para hacer invernáculos, ya sea en este tipo de botellas, o un invernáculo mucho más grande, abajo en la descripción, te voy a dejar el enlace a un video, con todos los detalles que hay que tener en cuenta, porque la buena aireación por convección, hace que las plantas crezcan mucho más rápido. Y un factor muy importante, tanto para el cultivo del romero, como para hacer todos los gajos, es el sustrato. Voy a usar una tierra negra, o compost bien maduro, porque acá lo que tenemos que buscar, es que no retenga para nada de agua. Si tenemos un sustrato que se encharca, o que vemos que el agua tarda mucho en bajar, al romero no le va a gustar, y lo que va a terminar sucediendo, es que la retención de agua, va a impedir la buena aireación, las raíces se mueren, y vas a ver como poco a poco, toda la planta de romero se debilita, y se termina muriendo. Por eso es muy importante, que el sustrato sea bien permeable al agua, y que no la retenga. Y a la boteza que preparamos, le vamos a poner aproximadamente, unos 10 centímetros de sustrato. Queda bien flojo, y no lo vamos a regar, así podemos enterrar bien, todos los gajos, de estos romeros. Lo dejo por acá, y vamos a acondicionar, estos gajos que corté hoy. Si no los vas a usar en el momento, te conviene dejarlo en agua, para que de esta forma, no se estén deshidratando. Y las ramitas estas, que estuvimos cortando, que acordate, tienen que estar bien lignificadas, más que nada en la zona, donde le queremos sacar las raíces, el corte tiene que ser oblicuo, para dar mayor superficie, a la generación de raíces, y le vamos a sacar, todos los brotecitos, que tiene por abajo, y también las hojas. Aproximadamente, le vamos a dejar, unos 5 a 6 centímetros libre. Con todos estos cortes que le hacemos, ya tenemos cicatrices naturales, que es por donde la planta, va a empezar a enraizar. Principalmente, van a salir por la base, pero de todas estas cicatrices, que le acabamos de hacer, también vamos a tener generación de raíces. En este caso, lo voy a dejar hasta acá, porque mirá que fuerte, que viene esta ramificación. Y después tenemos esta otra, y un montón más, que esto hace que la planta, arranque con un montón de ramas nuevas, desde el inicio. Por acá tengo todos los tallitos en agua, y voy a usar este enraizante, que es a base de aloe vera seco, y de canela. Pongo un poquito por arriba del papel. Nunca voy a poner, los tallos húmedos, adentro, de donde tenga todos los enraizantes, para no humedecerlo. Y los tallos, que acabamos de preparar, como ya tienen agua, los voy a pasar de esta forma. Y así es como quedan, con todo el aloe vera seco, que al mojarse, se empieza a activar, y tiene el extra de la canela. Esto me va a ayudar, a que el enraizamiento sea mucho mejor. Y por otro lado, si tenemos el aloe vera, el principio activo, lo vamos a tener por acá dentro. Lo que tendríamos que hacer, con la ramita del romero, lo vamos a poner bien por acá dentro, para lograr tener, todo este principio activo, y que ayude al enraizamiento. La desventaja, que tenemos de usarlo de esta forma, es que cada vez que lo necesitemos, vamos a tener que estar cortando, una nueva hoja. Pero la recomendación que te voy a dar, es que te armes, este enraizante, que funciona muy bien. De esta forma, vas a mantener, todas las propiedades del aloe vera, de forma seca, y a su vez, lo vas a potenciar con la canela. Ayuda al enraizamiento, y a prevenir el ataque de hongos, durante toda esta primera etapa. La receta, te la voy a dejar abajo en la descripción, para que la puedas hacer, y si no, acá arriba te la dejo. Es súper fácil, lo podés conservar en un frasco bien tapado, por muchísimo tiempo. Por acá tengo las cuatro ramitas, te voy a recomendar que con algún palito, hagas la perforación, para que todo lo que pusimos, no se mueva. Y lo vamos a dejar ahí. Pongo por acá, el del aloe vera, y me quedan estos otros dos. Por acá, pongo uno, y por acá atrás, el cuarto. Apenas, voy a presionar, alrededor de cada una de las plantas, para que quede más firme. Y una vez que están, ubicados de esta forma, y que presionamos, solamente, los vamos a regar, más que nada, alrededor de cada uno de estos esquejes. Fíjate que después de hacerle el riego, el agua se va súper rápido. Esto es muy importante, para que la planta se mantenga, con una buena aireación, todo a nivel de las raíces. Y una vez, que pusimos todos los gajos, y está bien regado, a esta botella, la vamos a tapar. Necesitamos que se mantenga, buen nivel de humedad, hasta que las plantas, empiecen a enraizar. Y cuando veamos, que tenemos raíces por abajo, y hojas nuevas, estas ventanitas que le hicimos, se las vamos a empezar a abrir, para que entre aire, y por arriba, le vamos a sacar la tapa. El aire entra, por las perforaciones, que le hice en la base, y termina saliendo, por toda esta parte de arriba. Durante toda esta primera etapa, de formación de raíces, lo vamos a dejar cerrado, en un lugar, que no le dé el sol directo, porque no vamos a querer, que esté elevada la temperatura, y las tapitas que le hicimos por alrededor, tienen que quedar cerradas. Así evitamos pérdida de humedad, hasta darle tiempo, a que todos los esquejes, enraicen. Importante, que esté en un lugar, bien iluminado. A esta la voy a dejar de lado, y tengo una más avanzada, que ya las tengo, totalmente enraizadas. Y es muy normal, que encontres algún que otro yuyo, durante el crecimiento. Y en este caso, te voy a recomendar, que lo saques, porque cualquier competencia, que tengan a este nivel, las va a estar desfavoreciendo, a estas plantas de romero. Cuando nos encontremos, con estas situaciones, los vamos a sacar, para que la planta, no tenga nada de competencia. En este caso, las perforaciones, las abrí para el costado. Esta acción del viento, y que esto se hace mucho, en los invernáculos, a nivel comercial, ayuda a todo el movimiento de aire, y por eso es que las plantas, crecen mucho mejor. Las voy a sacar, así te muestro, cómo es que enraizaron, y después, las vamos a pasar directamente, a una botella. Mirá. Ves que tienen mucha ramificación, y por abajo, espera, las voy a poner en agua, para no romper ninguna raíz. Mirá cómo enraizan. Fíjate cómo están totalmente enraizadas. No solamente vamos a tener raíces, desde la base del tallo, donde hicimos el corte, sino que también, por todos los laterales, van sacando nuevas raíces. Y las raíces más nuevas, son todas estas que están bien claritas. Lo voy a dejar en agua, y saco las otras. A ver, esta otra que está súper grande, mirá lo que es. Voy a sacar un poco de la tierra. Ah, mirá, justo te quería mostrar esto, mirá. Fíjate qué pasa, con las más pequeñas. Como esta quedó mucho más enterrada, largó raíces, hasta por acá. Así que si quisiéramos, a esto lo podemos cortar, y sacamos una plantita nueva. Y por abajo, un montón de raíces nuevas. Y la última. Totalmente enraizado. De esto, lo más importante, es que necesitamos un tallo que esté lignificado, y que tenga muchas ramificaciones, porque fíjate estos dos casos. De entrada, ya tenemos plantas con mucha mayor cantidad de ramas. Si nosotros hubiéramos arrancado con un tallo finito y largo, va a ser mucho más difícil, que lo tengamos ramificado desde la base, en un inicio. Y en una de estas bases de botella, la vamos a perforar bien por la base. Le ponemos este sustrato, que es bien permeable al agua, aproximadamente por ahí. La enterramos hasta por acá arriba. Esto es más que nada, para que en toda esta parte, se generen todas nuevas raíces. Así, y le completamos con el sustrato, hasta taparlo bien. No te preocupes si te queda tierra sobre las hojas, porque a eso ahora lo vamos a sacar. Y lo apretamos bien. Y ahora solamente nos queda limpiar cualquier resto de sustrato, que nos pueda haber quedado por arriba, y regarlo bien, para que el sustrato, entre bien en contacto con todas las raíces, y se mantenga húmedo. Y en este caso, que te mostraba recién, que está esta plantita bien pequeñita al lado, le podríamos hacer un corte bien cerquita, y sacaríamos una plantita nueva. Hasta por ahí. Y como es muy pequeñita, la vamos a dejar ahí, y apenas la vamos a tapar con tierra. Y de esta forma, ya tenemos una nueva plantita de romero. Y para esta otra, lo vamos a enterrar aproximadamente por acá, para que tengamos un extra de raíces. Ya tenemos el sustrato. Y vamos a apretarlo bien, para que esté en contacto con toda esta nueva tierra. Y solamente nos queda limpiar todos los restos de tierra, que pueda quedar en la planta. Y la vamos a regar bien. Y un detalle extra te voy a dar. En el caso de todas estas plantas, que acabamos de trasplantar, es muy probable que muchas de las raíces, se hayan roto, para que la planta no se nos esté estresando, lo que te voy a recomendar, que durante una semana aproximadamente, le pongas una botella invertida, para que lo esté protegiendo, de cualquier posible deshidratación. Y lo que hago es, con la parte de arriba, cuatro cortes alrededor. Más o menos así. Entonces, de esta forma, lo voy a tapar así. Vas moviendo todo esto, y fíjate cómo entra perfecto. A esto, lo voy a dejar destapado por arriba, para que salga cualquier exceso de humedad. Y así, lo voy a dejar un par de días, hasta que empecemos a ver, que salen nuevas hojas. Y esto me va a estar asegurando, que vamos a tener buena producción de raíces, para que después, le podamos sacar toda esta parte de arriba, y que las plantas, sigan creciendo sin ningún problema. Y en el caso, de esta pequeñita, la voy a dejar al lado de esta otra, en la misma maceta, y la voy a cerrar. Hasta que las dos, se adapten. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos, puedan estar sacando, nuevas plantas de romero, pero lo más importante, que estén bien ramificadas, desde un inicio. Te mando un saludo grande. ¡Chau!